En la Plaza de la Patria de Bayamo quedó abanderado el equipo de Granma que participará en la final de la sexta serie nacional de béisbol femenino. El estandarte que representará a las Gran Mencias fue recibido por Dayana Batista, integrante de la selección. El conjunto Gran Mencias aspira a discutir el título y tener un buen desempeño en el terreno. Nos comprometemos a representar dignamente a nuestra provincia, derrochando coraje, destreza e inteligencia y entregando en cada juego lo mejor de todas, en aras de obtener los resultados deseados. Competir, haciendo prevalecer el orden, la disciplina y la exigencia, alcanzando resultados superiores en el cumplimiento de los indicadores fundamentales que miden la eficiencia de la formación deportiva. Aceptar con dignidad, valentía y respeto las decisiones de los jueces y árbitros. Dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia reconocieron la valía de estas féminas y las exhortaron a disfrutar cada juego para alcanzar la victoria. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.